Me hacen daño tus ojos Me hacen daño tus manos Me hacen daño tus labios Que saben mentir Y a mi sombra pregunto Si esos labios que adoro En un beso sagrado Podrán mentir Aunque vivas Prisionero En mi corazón Mi alma te dirá Te quiero Nuestros labios Guardan flama De un beso voraz Que no olvidarás Mañana Flores negras Que el destino Nos aparta Nos aparta Pero el día vendrá En que seas Para mí no más 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 No más